Que tienen tus ojos, que yo no te he olvido, que tienen tu pelo, que vive en mis manos, que tienen recuerdos, que crecen mi alma, con un gusto amargo, no quiero pensar que tienen tu voz. Que vive en mis sienes, que tienen tu boca, que muerde mis horas, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma, como mala hierba, lo quiero pensar. Que tiene el recuerdo. Que crece en mi alma, como mala hierba, lo quiero pensar. Que crece en mi alma, como mala hierba. Que crece en mi alma, como mala hierba, lo quiero pensar. Gracias por ver el video